Suave, besame, besame, besame otra vez Bésame, que yo quiero sentir tus años Besándonos cada vez, suavemente Bese a cheiros, es la cosa Besándonos cada vez Bésame, que yo quiero sentir tus años Besándonos cada vez, suavemente Bese a cheiros, es la cosa Que yo quiero sentir tus labios Besándome para ver Bésame Que yo quiero sentir tus labios Besándome para ver Suavemente